Desde la localidad de Ferré estamos esta tarde, que parece que va a ser lluviosa, viene o no viene, vamos a ver qué pasa. Estamos con Candela Gatón y estamos también con Giovanna Preciado, ambas dos integrantes de la Comisión de la Casa. Sabemos que en estos últimos días, en conjunto con la cooperativa, han estado trabajando activamente, llamando a los usuarios de la energía eléctrica de la localidad de Ferré, a lo que está sucediendo acá, pero no únicamente acá, sino en el resto del distrito y en otros lugares también. Y nos gustaría que ustedes nos aclaren cuál es la situación que está pasando con algunos usuarios que no figuran como si se hubiesen inscrito para recibir este descuento, no es un descuento en realidad, son los subsidios, el subsidio exactamente energético. ¿Qué está pasando con esto? Muy buenas tardes a todos al principio y como bien decía Marina, lo que estamos haciendo acá en Ferré es trabajar activamente con la cooperativa eléctrica porque han llegado las solicitudes de varios usuarios como rechazadas o como que no estaban en el sistema, como si no hubieran sido cargadas. Calculamos que habrá sido un error del sistema, no sabemos, pero lo que estamos haciendo acá es articular con la cooperativa eléctrica y les pedimos que se acerquen a la casa y lo volvemos a inscribir. Como una triangulación, o sea, la cooperativa les informa a ustedes de cuáles son los usuarios que figuran como no inscritos, ustedes se comunican con ellos y de esa forma logran hacer la inscripción desde las instalaciones de la casa, que cada usuario lo puede hacer de su propia manera, pero muchas veces resulta para algunos ser engorroso, ustedes ofrecen esa posibilidad. ¿Esto no está sucediendo únicamente en la Generalitat? No. No, es algo que está sucediendo en toda la Nación, pero bueno, hablando del distrito, nosotros los invitamos acá en CERRE, como les decíamos, que estamos articulando, pero que presten atención en las distintas empresas prestadoras de servicio, consulten porque pueden ustedes estar confiados de que están en el sistema, pero no están, y bueno, los aumentos que se vienen van a ser bastante importantes, así que bueno, para que estén informados más que nada y se dirijan a la empresa prestadora y que se puedan volver a inscribir. Bien, o sea que cada una de las personas debería fijarse en su boleta de luz, cuál es el monto y si allí figura que están subsidiados o no. De modo contrario, se tienen que acercar a la empresa prestadora de servicio energético y hacer ese reclamo correspondiente para que puedan estar en el sistema, ¿no? Correcto, sí, sí. Perfecto, pero desde las empresas prestadoras no hacen esta gestión de la inscripción. No. Bien, o sea, lo tienen que hacer voluntariamente o a través de ustedes. Claro, las personas de la cooperativa eléctrica están enviando a la gente a la casa para que los ayudemos, como hacías vos, Marina, lo pueden hacer cada una que es en su casa, pero bueno, saben que acá en la casa siempre los recibimos y cuando podamos ayudarlos estamos en cuenta. Con el tema específicamente del camión de los, mal denominado las lácteas, porque también va de cosas más, y de pescado, ¿tenemos cronograma más o menos previsto para esto? Sí, el mes que viene está programado, la fecha todavía está como confirmar, que va a venir también de los pescados, a precios accesibles también, pero todavía, como te decía, acá es una confirmación, no está cerrada la fecha. Vamos a estar informando por las redes y, bueno, te vamos a molestar a vos también para que vayas. Para venir a comentar un poco de eso. ¿Cuáles son los proyectos que tienen en mente en este momento? ¿Cuáles son las próximas actividades que tienen en mente en la casa? Bueno, próximamente, ya lo dije en otra oportunidad, bueno, buenas tardes a todos y todas, vamos a alargar un formulario de inscripción para emprendedores del distrito. Así vamos a formar una base y desde ahí vamos a trabajar, a bajar los planes de provincia. Por ejemplo, hay un plan para pequeñas unidades productivas de alimentos, donde se subsidia con herramientas y también para artesanos. Así que, bueno, entre estos días ya vamos a estar alargando el formulario de inscripción. Bien, perfecto. Bueno, recordaros como siempre cuáles son las redes sociales a las cuales las personas se tienen que dirigir, o por la dirección de la casa específicamente. La dirección de la casa en Ferré es corriente 509, lo que era la casa de Jorge Escalone, que muchísimas personas del distrito han pasado por estas instalaciones. El Instagram es Asociación La Casa y el Facebook es La Casa Ferré. Les pedimos que estén atentos a las redes, porque nosotros vamos comunicando, lo usamos como vía de comunicación y les vamos contando todos los pasos a seguir, los cronogramas que vamos diagramando para llevar distintas posibilidades, distintas soluciones, gestionarles todo lo que podamos y que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias.